Primero fue internet y las plataformas digitales y después el coronavirus. Hemos asistido lentamente al cierre de las salas de cine de todo el país y Toledo no es una excepción. La ciudad se queda sin cines y hoy les invitamos a recordar los tiempos en los que una película convertía en festiva cualquier tarde en la que había sesión. Aunque sentarse en una de las butacas de estas antiguas salas no fuese tan cómodo como hacerlo en el sofá de casa, reconozcan lo mucho que lo echamos de menos y más ahora que ni siquiera contamos con la posibilidad de acercarnos al centro comercial para disfrutar de una buena película. Han cerrado los únicos cines que teníamos en Toledo y esperamos que realmente sea de forma temporal. Así que es inevitable sentir nostalgia viendo estas imágenes que demuestran cuánto ha cambiado nuestra forma de disfrutar con el séptimo arte. Entre todas ellas nos paramos en esta. Hoy recordamos la muestra virtual Más Cine, por favor. Echen un vistazo al Portal de Cultura, realizada con fondos de los archivos que gestiona la Junta, en este caso el Archivo Histórico Provincial. El cine moderno estuvo situado en la calle Sinagoga de Toledo y aunque la fotografía no está fechada, si nos fijamos, veremos que anuncia como estreno la película Tom Jones, que llegó a España en 1964. No obstante, el cine moderno nació en 1917 y muchos lo recordarán como el cine del tío Maxi, como cuenta Rafael del Cerro Malagón, que no era otro que el empresario Maximino Guerrero. Él compró el local de la calle Sinagoga para montar una casa de comidas que al año siguiente transformó en unos billares. El local alternó ambas actividades hasta ser definitivamente convertido en cine en 1917 y convirtiendo de esta forma las tardes del domingo para los toledanos en una auténtica fiesta que es lo que suponía ir al cine. ¿Aún tendría que superar mil y un avatares como en 1927 cuando se anunció el traspaso o el alquiler del cine por no poderlo atender su dueño? Pues al igual que en otras salas, la explotación corría a cargo de exhibidores distintos a la propiedad del local. A pesar de ello, fue capaz de aguantar hasta 1973. Dejando una huella en todos para los que el cine moderno, el cine imperio o el cine alcázar era mucho más que una sala a la que ir a disfrutar de una buena película.